Va, bueno, a ver, eh, hostia tío, me toca eh, como dibujo yo esto, eh, no, no, me toca Blaster, vale, vale Como dibujo yo esto, mirad, pues a ver, esto, vale, eh, dibujo, esto, joder, es que no se dibujarlo tío, como dibujo un puto perro macho No se dibujar un puto perro, vale, pues imaginaos, si esto es un perro, vale, imaginaos ¿Qué es esto? ¿Dices tío? Ah, a ver, si eso es un perro, el otro es un perrito Vamos, que no tengo un perro No sé cómo he dibujado un perro tío Chihuahua es con H tío El puto ratón tío, el puto ratón es incómodo El estatus, el estatus capo está ahí, chihuahua Chihuahua ¿No te asume doble lleva a chihuahua? Es con H tío, es chihuahua No sé cómo dibujarlo tío Sí ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso, gilipollas? Si no ves que no cabe aquí No sé, cachor, madre Te he dicho, si esto es un perro, ¿esto qué es? Una flecha más pequeña Hay que tener imaginación para ver un perro No sé dibujarlo tío Con este ratón no sé dibujarlo, es que tiene sensibilidad pasmosa A ver Floripondio, ilustrarás A ver, a ver, a ver, a ver Esto no sé lo que es, así que voy a inventarme algo, ¿vale? Eh, sí Ajá Línea, es una línea, es una línea No, 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 no te flipes, no te flipes Esto, aquí se escribe, ¿vale? Aquí se escribe Pero está en blanco Sí ¿Eh? ¿Está en blanco? Sí Así que, así que vamos a dejarlo en blanco, espérate Imaginaos que está en blanco, ¿vale? Vale Y ahora Esto Tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Es una cosa Se ve, se ve Ajá Aquí es una cosa Para guardar esto ¿Eh? Pero antes tenéis que saber qué es esto Vale, Fargan, madre mía, Fargan Por favor No me lo creo, chaval Estoy hecho un profesional, chaval No me lo creo, tío Estoy hecho un puto profesional No sé lo que es, no sé lo que es ¡No! Mierda Casi Cómo se nota la papelería, ¿eh? A ver, sí Es como se nota la tienda, Fargan Cómo se nota la tienda para el pinturillo Vale, ¿y eso qué? A ver, a ver, a ver A ver si lo tenéis ¡Vale! Vamos, ya está Madre mía, ¿todos? Joder, soy una máquina Bueno, bueno, no te flipes Y que sepas que un portafolio no lleva anillas No sé lo que es un portafolio Es una carpeta, ahí ya está ¿Qué carpeta? Es un plástico ¿Qué dices? También es una carpetita, ¿eh? A ver Una carpetita Esta es una foto Una carpetita y una carpeta Pero sin anillas Imaginaros una foto El Fargan Es el más lento Pero siempre dibuja bien Míralo Tiene que tener la sensibilidad Al menos 300% Para dibujar así ¿Qué es eso, tío? Yo dibujo eso Y me sale un garabato, tío Imaginaros una foto Bueno, aquí ya se le ha ido El pie se le ha ido ya, ¿eh? Creo que tiene gota, ¿eh? Es el Big Booth, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Es tío? Fargan, tío Dame una pista o algo ¿Qué es esto? Espera, espera Son sirenas, tío ¿Qué? Es Esperar, coño Esperar, esperar Madre mía Presos, dice Es una foto, tío Una foto, pues Estos son dos personillas Pues, ¿qué son estos? ¿Pero qué les pasa a las piernas? ¿Qué son estos? Madre mía, chaval Imaginaros una foto de familia ¿Vale? ¿Cuál es esto, tío? Joder, macho Estos son los tal Estos son los Ya, ya, ya Me cago en la mierda, tío Una foto de familia, tío ¿Y por qué tienes que hacer una foto de familia? Para decir que son los padres, tío ¿Y qué hago? Collo, dibujas rápidamente dos muñecos Y dos chiquitines y ya está Pero vamos a ver Se trata de dibujar Esto es el pinturillo Te has tirado más de medio minuto Te has tirado más de medio minuto Mira, te lo voy a hacer rápido Así, así Con un pinchito aquí Otro pinchito aquí Y esto Se usa en esto ¿Qué cojones? Esto se usa aquí Lo llevan aquí normalmente Así, cogidita Así, plip ¿Ves? ¿Para qué quiero dibujar tanto Si lo adivináis? ¿Ves? Porque es el pinturillo Oye, se trata de dibujar Él cuesta Ancal, tío ¿Ancal? Ha puesto Ancal, tío Fargan, Anzuelo Anzuelo A ver, Anzuelo Anzuelo con C, tío Visto, Fargan Dibujos rápidos y efectivos A ver, venga Ya está el Fargan dibujando lento ¿Y por qué dibujo otra vez Fargan, tío? Se acaba de dibujar Es que no lo entiendo Esto es un balón ¿Quieres que lo dibujes rápido? Venga, esto es una mano ¿Qué es una mano? ¿Qué es la mano? ¿La de arriba o la de la derecha? Esto y aquí hay un balón Bueno, bueno, eso ya se parece Una de las dos cosas Y ahí ya lo tiene Venga ¿Eh? Vamos ¿Qué? Una mano y un balón Ya está Balón pie Balón cuello, balón brazo Balón cabeza Béisbol, béisbol Béisbol Y voleibol es con V, creo Sí, con dos Ns y griega, tío Ya Pero es que como el otro día Pusieron béisbol, tío Que se escribe Base, bal A ver Pero es que se escribe así De toda la vida Es que esa palabra en español No existe Ya A ver, ¿qué es eso? Eh Espérate, espérate Este balón ha sido un poco Vale, mierda No sé qué estoy a ver Esto parece una rosquilla, tío ¿Qué es eso? A ver, lo que habéis visto antes Pero, joder, macho ¿Qué me está pasando? Espérate Madre mía, tú Para dibujar Fregar, pone No sé Parece una fregona, tío Una fregona, tío Vale, el charco y todo ¿Y eso qué? A ver Así Vaya Y Aquí Uy Esto era tú Te lo hemos botado, eh Uy, casi, eh Lo estáis viendo ahí Casi, casi, casi Pero le va aquí a este, señor ¿Eh? ¿Qué tiene las piernas así tuyidas? ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Hombre, Parga, ¿qué tal? Bueno, chaval Vamos No entiendo, tío ¿Qué le pasa en los pies, Flo? No sé No sé, tío ¿Qué está haciendo? Tío, en serio ¿Qué cojones hace? ¿Qué haces con su vida, tío? ¿Qué haces jugando al fútbol Cuando debería estar en una enfermería, tío? Madre mía O sea Acojonante Mira la otra mano, tú Cambia 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 una letra Madre de amor O sea Flo Dibuja súper mal, tío Madre mía, tú Pasar ¿Será que no hay formas de dibujar? Pasar Dios Acojonante, tío ¡Hostia! Entra tú ¿Qué? Mira Esto lo vas a adivinar enseguida ¿Vale? ¿Vale? Esto es así Pues yo ya voy poniendo cosas por si acaso Imaginaos que esto es un palo, ¿vale? Y aquí tiene esto ¿Eh? ¿Vale? Ya está Mira lo que he puesto ¡Ah, coño! ¿Y por qué el esterato lo iba a adivinar rápido? Porque lo ha puesto antes ¿Ha puesto antes? Yo lo he puesto primero y en vez de poner fregón Lo ha puesto freginao ¡Freginao! ¡Freginao! Tío, escribe más despacio, tío Ay, Dios Escribe con toda la ansia ¡Hostia, puta! ¿Cómo he dibujado esto? ¡Freginao! Vale, a ver, a ver A ver si os acordáis A ver si alguno de vosotros ha tenido infancia Voy a bajar un poco la sensibilidad del ratón Porque si no, no voy a poder Y ha jugado a esto ¿Vale? Que tenía, por lo menos el mío era así, ¿vale? Desde cuando yo era pequeñito Y esto era como una especie Parecía como una grapadora Así ¿Vale? Vamos a imaginarnos que esto es como una especie de grapadora ¿Vale? Y de aquí Y aquí tenían formas ¿Vale? Es que es muy difícil dibujar esto ¿Qué cojones estás haciendo? Luego tenía Tenía otro que era un circulito Otro tenía que era un cuadradito Sí, eso es lo que es Pero no sé Tú podías ir pasando eso Y por ahí salía, pues, una especie de pasta Creo que con eso ya os lo he dicho todo Con la forma esa ¡Vamos! ¿Cómo se escribe, tío? Plast... Plastidecor Plastielina ¿Tío? Oye, yo creo que es que Eso es difícil ¡No, tío! No me jodas, tío ¡Madre mía! Lo he escrito Plastilina 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 Es Plastilina Tío, a ver si el día es más siguiente Agüita con el pelotazo Ya es solo curiosidad Ponlo otra vez A ver qué puedes llegar a poner La curiosidad A ver, Fargan y dos Madre mía Ay, que me muero Venga, chavales Esto lo vais a acertar rapidísimo Joder, sí Ya ves tú A ver Eso es... ¿Un coche? Obviamente ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ahí está Ahora sí, ahora sí Me ha vuelto a cagar Joder Me ha costado, tío Ponerlo bien Y yo poniendo para Chao que... Para virsa Para virsa Para virsa, tío ¿Es un porta para brisas, tío? Para virsa Para virsa Para virsa Escúchame, escúchame Tiene su explicación Yo había escrito porta Y estaba esperando a poner algo más Y cuando he visto para brisas He puesto todo junto Porta para brisas Para brisas Para brisas Atención a esto Que me va a gustar A ver Joder, tío ¡Ay, hijo de puta! Buenísimo, bro Buenísimo Madre mía A ver, mira Aquí ¿Vale? Ahí Está esto ¿Vale? Que es Todos sabéis lo que es esto, ¿verdad? Eh, no No, pero... A la vida Braster, por Dios Una sartera o cazuela Sí, sí, sí Y esto que estoy dibujando aquí ¿Por qué? Porque esto está... Hirviendo Hirviendo Sí, muy bien, muy bien Entonces... ¿Qué pasa si yo lo dejo mucho más tiempo de lo normal? ¿Por ahí se quema? ¿Qué sé? Ahí está El socarrat Que le llamamos aquí Sí, pero... ¿Qué es eso? Mira, el flama fue todo lo mismo ¿Pero qué es eso? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué se qué? Se... Hostia Se... Venga, chavales Ahí va Ahí va ¡Mierda! ¿Cómo que no? ¡Hola! Sí, sí, sí ¡H, ponelo bien! Venga Ahí está Ahí está Sí, no, tío ¡Joder, me he equivocado! ¡Súper calienta! ¡Súper calienta! ¡Ay, Dios! Hostia 408 puntos, tío Tío Fargan Tú, Fargan Tú eres siempre el que gana aquí Porque es lo que más imaginación tiene Vale Os lo voy a poner Echar un poco ¿Vale? Un poco de imaginación Como siempre, vamos Tío, hombre Con todos mis dibujos Tienes que echarle mi imaginación A ver, a ver Esto es algo Que Fargan hace Ajá No, mierda Espérate, a ver ¡No, no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me he salido! ¡Madre mía! Y más eso A ver tú Fíjate si era difícil Porque le he dado Le he dado la flechita de atrás Pensando que con eso se borraba Fíjate, es que era difícil Que se ha ido el juego Y todo, ¿eh? Ha tirado del cable Pero vamos Primera tirada del cable En el pinturillo Que vemos Oye, dame el número En esa No, si ya hemos terminado He ganado 408 puntos Joder, más Ay, qué puto, tío Cago en la leche Qué bueno, tío Cago en la leche